la roja otra vez, la morada, morado, morado, venga, rojo, azul y eso lo he aprovechado mejor, pero bueno, amarilla verde azul morada verde azul ah, mierda, mierda bueno, menos mal Inglaterra, contra un enanito del bosque a ver azul amarilla azul verde verde lo voy a poner por aquí porque y no lo meto ni de coñe cool oh este color, o sea, ¿dónde iba a ir? son las dos ya, loco ah ah cerda 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 ah no 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 verde y amarilla ay tarde el verde me lo he liado el verde María Amarillo Oh, qué buena Muy buena China, ahí la muera de China, muy bien Viajando por el mundo Rojo, rojo Azul Verde Verde Rojo Rojo, 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 rojo amarillo amarillo pero en este juego es muy fácil es muy poco fácil la verdad maraca el del equipo salen con barba y con barbas y con un parche de los por aquí limpio y muy clínico lojoré oeste es bueno bueno esto es bueno demasiado lejos como sea pronto no 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 perdón perdón ahí ojo que ha pasado aquí se han multiplicado las pelotas o que le vamos a ganar le vamos a ganar loco la verdad perdón bien australia el cerdito el rey cerdo esta 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 la mierda lo tengo lo tengo ya y si quedará lo tengo lo tengo aquí quedando cosas de aquí y luego ya está perdito vencido y el siguiente USA usted un mexicano un mexicano un cactus con un sombrerito que es más me esperaría de de México más que de USA pero bueno será que es de cerca de Texas o así me han metido me han metido pelotas ¿no? yo antes no tenía ¿esto cómo va? vale, venga yo antes menos por ahí ¡ah! no no, mal lo estoy liando estoy liando pardos marillo marillo se me queda ahí pegada tío no bueno pues ahora tenemos es saber por ahí mal de aquí azul amarillo amarillo ¡Vamos! Vamos. 2 ojo no están viendo por aquí esto me quito esto el rojo aunque buena es buena siempre pero o metió pelotitas y se acabó solo ha acabado el chollo japán japán no habíamos estado ya o que la empieza empieza la dificultad aumentada pero ha sido muy poder regresivo morado no 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 Verde. Verde. No, la he liado. No, la he vuelto a liar. Vamos. Ahí. Rojo. Por ahí. Rojo por aquí. No, loco. Bueno, vale. Vale. A lo bajo. Los muebles. Verde. Verde. Entonces, Italia. Son marcianitos. Otro marciano. Marciano y italiano. Ahí. No, que liada. Me están metiendo. Me están metiendo. Taca, taca. A ver. Vale. Ojo. Me la meten, eh. Me la meten doblada. Nada más. Cosas. Azul. Rojo. Azul. Rojo. Me la meten doblada. Me la han metido. Fora. 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 Azul. No. No. Uf, uf. Uf, que mal. Que mal lo estoy haciendo, loco. Me venga, rojo. Azul. Rojo. Ahí. Vale. Marillo. Ahí. Rojo. No lo veo, pero por ahí. Pul. No. Arda. Menos mal, porque estaba yo también cerca. He estado cerca. Rusia. La madre de Rusia. Unicornio. El nuevo afuera. Unicornio. Unicornio. Unicornio pool. ¿Habéis visto Deadpool and Wolverine? Ya, me entendréis. Lo del unicornio. Unicornio pool con la lengua afuera. A ver, amarillo. Reja. No. Lo he liado con el rojo. Venga, a ver. El rojo. Me lo tengo que quitar de encima, por favor. Azul, loco. Amarillas. Vale. He quitado. Amarillas. Ahí, para que no muestre. Azul. Raja. Reja de caja. Amarillo. Moradito. Moradito. Verdecito. Verde. Qué buena si es. Amarillo. Amarillo. Amarillas. Loco, que me lo han liado. ¿Eh? Rojo. Ahí yo. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, loco? Bastante. Ni de coña. ¿Eh? Ah, no, loco. Cool. No. No. Buah, qué buena. Ahí. Coolita. Coolita esta. Quiero una roja. La roja, por favor. Amarilla. Amarilla, tío. Lo voy a hacer por aquí. Verdecita. Ahí. Está por aquí. Tecita por aquí. Por ahí. Se complica la historia. Se complica la cosa. Rojo. Me vale, me vale. Uf, me la están liando. Me la están liando mucho. Rojo. Uf. Buah. Me libró por los pelos, ¿eh? Por los pelazos. Perú. Cuidado, ¿eh? El peruano, ¿eh? El buen peruano. Verde. Verde. No. Adiós. Azul, amarillo, uff, me he hecho otra cosa, pero bueno, amarillo, verde, ah, mirada ya. Verde, verde, moradico, explico, verde, explico, es. No. Bueno, bien, 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 recuperado. Verde, verde, amarillo, trajo, trajo, que te cojo, ahí estás. No, pero estamos dando la paliza, eh. Persia, esto no es Persia, esto es, esto creo que es Pumapunku. Esto Pumapunku está cerca, no sé si está exactamente en Perú o en Argentina o por ahí, algún país. Está cerca del lago Titicaca que hay varios países por ahí al lado. Y es Pumapunku, tío, no es Persia, si le ha ido la olla. Aunque en Persia hay un sitio parecido a este. Pero no tiene que ver. Pero no igual, en Persia está, que yo sepa, hay una ciudad subterránea y hay... Y luego en Irán e Irak, por ahí también hay unas ciudades así, antiguas, pero son diferentes a este. Ojo, que me la pueden liar aquí. Oh, hola, amarillo, uff, qué bueno. Francia, vamos. Oh mira, sale la chica esta. Han reciclado algunos gráficos de alguna máquina, pero bueno. Está bien, porque bueno, si fuera la misma empresa de máquinas tendría sentido también que ellos a veces reutilizaran. No sé si reutilizaran tanto, pero es posible que reutilizaran algunos gráficos. Sobre todo en esas épocas que era más caro hacer videojuegos. Azul, lo voy a poner por aquí. Me ha metido dos verdes ahí por la cara. Rojo. El moradito es que no va a entrar, eh. No va a entrar. Pero ahí entró, con el verde. Bananee. Haz cliclas, cosas. Azul. El dejo. Cantadro, azul. El verde. Bajo. Azul. Clicdamos, amarillo. Aguantado. Lo tenemos Este ha sido fácil Los franceses Fáciles Game complete Buah, me lo he pasado Del tirón Del tiré El bongo Está pasado ya Espérate Bugay Ajustes de la máquina Vamos a ponerle Cifulta Difícil Y precio por partida Este máximo Porque es el que Esto nos va a dar basta Y Vamos a jugar a esto Si nos da Ah, no nos puede No nos deja porque está cerrado ya Venga, no es Es que hay dos máquinas todavía Por probar Por catar Aparte de Ir haciendo Objetivos y cosas de esas Lista de tareas Vamos directamente a la lista de tareas A ver, sin tonterías 1,280 Affiliado en Twitch Y consigue Uff El bugay Y eso lo tengo otra vez Ahora Derrota la T En Tablet football Ah, vale Tablet football In Frick Cruz Durante 5 minutos Vamos al Frick Cruz Que es el más fácil de todos Frick Cruz Y lo llevas Me lo Me lo estoy con Lo mal que lo hemos hecho en la otra Ahora hay que Certificar un poco Esto Y vale Esto Vale Peladanitos Vale Cubay 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 Lo voy a poner ahí Porque no sé dónde ponerlo Aquí Vale Ahí tenemos eso Esto Plátano y lluvia Plátano y lluvia Lo voy a meter aquí No, mal Pero bueno Plátano y fresa También me lo han Poblen melón Venga Vamos bien Esto Lo voy a meter por aquí Plán y lluvia Me he captado Me las tocan Y Ahí la llevas Fresita Plátano Plátano No, vaya Bueno No, mierda Salió Pardísima Nada Gracias Esto es recuperado Vamos a ponerlo así Kiwi Y aquí Hecho Kiwi Podríamos haber hecho otra cosa Pero Plátano Uvas Plátano Ahí Muy bien Más plátano Loco Piwi ahí bueno estamos por aquí esto es algo por el kiwi reza, ganacotón, plátano ganacotón plátano 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 este igual, placotón, plátano, 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 plátano ¿Qué es lo que pasa? la mierda mierda la liada no mierda 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 pero no hay no se que he hecho que he hecho que he hecho se ha quedado bubeado ahí fuera de la pantalla vale me ha quedado el juego eh qué hace con esto la verdad me la pronuncia no ahí por eso por eso por eso por eso la 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 y 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 fresa plátano con uvas perfecto i y plátano con esto y 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 un combo ni y y y y un combo y 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 manda correo el de la máquina esta que está obsesionado conmigo esta va a ser complicada y una partida del fútbol vamos a ver el correo las formas podemos comprar alguna máquina electrónico este es el de los para estos negocios y marketing creo que he decidido sobre qué va a ser el próximo trabajo el hecho de que sigas batiendo mi récord de bootcal me hace volver una y otra vez eso sí es servicio de atención del cliente pero no te creas que podrá superar estos 68 que mamán ahora tenemos algo aquí o sea tenemos 52 mil loco un pro ya y y esto también y y y y y creo que no nos queda ninguna más y 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 derrotar hasta que he olvidado de derrotar para que que juegue bien en el ordenador el otro iba mejor hoy no sé por qué está dando fatal pero tío pero que mete mete gratis mete de gratis esto está scripteado adrede humillarte el otro día no era tan pero que va va directo a la portería a la pelota que han hecho un caminito ahí y madre mía puesto un rival más difícil o algo no 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 puede ser no 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 puede ser no puede ser no puede ser o sea está buggeado está buggeadísimo si me ha ganado el a mí bueno no me voy a quejar y vale la bootgal me queda pero no va a ser complicada a las 10 vamos a echar una más por si acaso esto es una flauta pero la veo complicada ah es que está más es que hacerlo todo no hay no hay más es que va bien va bien la cosa Ay, 67 Ya le he jodido el record a este tío Pero necesitamos llegar a 100 Mierda No ah la que la lia